La Asamblea de Boyacá viene debatiendo un proyecto de ley para reactivar la política de juventud en Boyacá y uno de los líderes y quien presentó la propuesta es el diputado Don Alferney González. Bueno, realmente esto es un proyecto de ley que salió hace aproximadamente de dos a tres años, avalado por la ley 1622. Nosotros en el departamento de Boyacá queremos nuevamente modificarla porque ya había una ley de juventudes pero no incluía, como por ejemplo los grados de edad, hoy abiertamente incluye a más jóvenes. Esta ley garantizará la inclusión política y los recursos necesarios para la salud, la educación y el deporte de los jóvenes boyacenses. Bueno, realmente lo que hace la política de juventudes en el núcleo esencial es poderle garantizar una inclusión política a todos los jóvenes que quieran participar activamente de la política del departamento pero que también quieran verse beneficiados en una política pública que garantice todos sus derechos. Que van a tener unos recursos para educación, para salud, para formación académica, para deporte, para todo lo que ellos necesitan.